Messi, Mbappé y Neymar y victoria del Paris Saint-Germain. 39 rivales distintos a los que Messi ya en Champions le ha marcado gol. Es un nuevo récord para el futbolista argentino que se estrena así en la temporada europea. Una buena victoria al final. No sé si le quita un poco de brillantez el hecho de haberse visto abajo en el marcador por lo que se esperaba de partido, pero al final lo más importante es que el equipo le responde Mario Agaltier. Un equipo sólido, fuerte, aparte comprometido. Vi a este tridente muy comprometido. Juega en un triángulo, juega de centro, lantero, Mbappé, centro, centro, izquierda. El cuarto, el tercer volante creativo es Messi por la derecha. Es el que tiene más posicionalmente la zona. Y Neymar cae por la izquierda, cae por el centro. Los tres andan en un estupendo nivel, tarde que temprano este equipo es de los mejores del mundo. Y una línea de cinco atrás muy bien sustentada por Vitinha y por Berratti. Ahora, tiene poco de dónde moverle Galtier, ¿no? Porque siempre hablamos, bueno, los tres de adelante Barak tienen que jugar siempre. Con eso está claro que Berratti y que Vitinha van a jugar también la mayoría de veces. Podrá de repente brotar, pero muy poco. Los del fondo ahora no está Quimpenbe, pero esa línea de tres tampoco la va a cambiar demasiado. Es decir, tampoco tiene mucho para moverle Galtier, ¿no? Tiene, claro, porque Vitinha y Berratti son la clave, ¿no? No sé para qué trajeron honestamente a Renato, a Soler y a Fabián Ruiz, pero ahí están, ¿no? Para darle descanso a Vitinha. Ahora retomamos el tema con Barak. Lo perdíamos, evidentemente, Vitinha y Berratti en el ideal de Galtier. Van a jugar siempre, los podrá rotar de vez en cuando o dosificar en minutos. Pero está claro, o lo entendió Galtier, que Pochettino nunca encontró esa solución, que para poder tener a los tres de adelante con el poco sacrificio que te dan, Mario, pues Vitinha y Berratti son fundamentales. Sí, y lo dices muy bien, los siete atrás. Necesitas siete leones, pero verdaderos leones, para sostener a este tridente. Ellos posicionalmente te pueden estorbar, no son recuperadores de pelota, son generadores. Para eso necesitan siete leones atrás. No puede tener un tocador a uno fino atrás. Siempre tiene que marcar para buscar ganar los partidos. Y dispuestos a correr más, a meter más, a que pues buscan los tres de adelante. Y a los siete mejores. Y la chamba sucia, digamos, se la van a tener que repartir entre ellos. Es correcto, por eso necesita a los siete mejores de atrás. Los ocho con Donnarumma. Que hoy tuvo un par de intervenciones importantes, después de que lo hemos señalado bastante. Te recuperamos, Barak, perdón, te quedabas a la mitad de un comentario. Sí. El tema este de los refuerzos, porque llegan hombres para fortalecer el medio campo, cuando el medio campo lo protagonizan dos y lo han hecho muy bien. Y seguramente, si no cambian las cosas, Berratti y Vitinha son las apuestas. Y a mí me da la sensación que Galtier le pidió al jeque un medio centro para acompañar a Berratti. Le dio la lista de cuatro opciones y el jeque diciendo, bueno, toma los cuatro, a ver cuál te sirve más. Entonces tienes para escoger a Vitinha, o a Soler, o a Fabián Ruiz, o a Renato Sánchez, el que quieras. Es realmente increíble lo del Paris Saint-Germain en el mercado cada temporada. Pero este en particular, porque todos son futbolistas en esa zona donde no van a ser utilizados más que dos. Porque además Galtier lo tiene claro. Va a jugar con esos tres centrales, que difícilmente va a haber un cuarto en contienda. Como para decir o reclamarle el puesto a Ramos, que hoy falla en el primer gol, por cierto, en el 1-0 del Maccabi Haifa. Mucho menos a Marquinhos o a Kimpembe. Tienes a los laterales carrileros con muy pocas dudas. Bernat, que se le ha pasado lesionado. Es una buena noticia, porque lleva muchos años y es un gran jugador. Y ahí sí que puede darle cierta competencia a Nuno. Pero por lo demás, pues a Graf sabemos que por derecha, sin ninguna duda. Entonces es un once que va a repetir constantemente y que ahí todo el mundo tiene claro. No es como con Pochettino, que a ver, a veces Donnarumma, a veces Keylor, para que no se enoje Keylor. Pero Donnarumma sí y a la mera hora yo creo que un grupo va a trabajar mucho mejor cuando todos saben perfectamente su rol. Estos son mis once titulares y los demás a trabajar si quieren cambiar esa situación. Es por lo que apuesta Galtier. Y vamos a ver, porque en los recursos que tiene, obviamente en el mano a mano contra cualquier equipo, en un guión de intercambio de golpes, que es a lo que va a jugar este PSG, a ver quién le gana las patadas. A terreno abierto, nadie, absolutamente nadie, tiene y probablemente ha tenido la capacidad que tiene el PSG con Mbappé, con Neymar. Pero eso ya lo tenía también la temporada pasada. Es algo parecido, solamente... Y no le alcanzó. No, pero por eso estoy justificando todos los cambios, ¿no? La temporada pasada era un equipo que tenía menos... O sea, no sabía ni siquiera qué era su portero titular para carpronto, ¿no? No tenía su esquema de tres centrales tan claro, sus dos mediocampistas inamovibles. Toda esa estructura que ahora no cambia y que dentro del vestidor todo el mundo sabe quién juega, quiénes son los titulares. Y me parece que eso le ayuda. Y además, todo lo que comenta Mario para facilitar una estructura en la que hayan siete colchones, ¿no? O ocho colchones que puedan respaldar este intercambio de golpes. Porque a intercambio de golpes vamos a ver quién le gana al PSG. Había un equipo parecido que fue el Barcelona de Luis Enrique. No jugaba de manera excelsa, nada que ver con el Barcelona de Guardiola. Por eso cuando hablamos de tripletes, todo el mundo se acuerda del Barça de Guardiola y pocos del Barça de Luis Enrique. Pues el Barça de Luis Enrique tenía a Messi, tenía a Neymar, en otro momento de sus carreras, donde corrían más, tenía a Luis Suárez. Me parece que esa es la gran apuesta que ahora mismo tiene el PSG. La famosa MSN que así terminó respondiendo.